En el marco del Mérida Fest se llevará a cabo un taller de gastronomía china de alta especialidad impartido por los más importantes chefs oriundos del país asiático, quienes compartirán sus experiencias a los socios de la Canirac. La organizadora del evento y directora general de la Asociación China Península de Yucatán, Ninfa Montaño, explicó que es un honor estar presente por octava ocasión en la Semana del Gigante Asiático en Mérida, que se desarrollará del 7 a 10 de enero del próximo año. Este taller se enfocará en las guarniciones de los principales platillos de la gastronomía asiática, en especial en el aspecto culinario de las verduras. Esto va a ser algo muy especial, va a ser un festín de alimentos inéditos, oriundos diría yo, de China, que solamente se consumen allá y los vamos a tener aquí en Mérida. En este taller, los socios de la Canirac o todos los afiliados a esta asociación o de la Cámara de Restauranteros podrán aprender de la preparación de estos platos. Otro evento de forma presencial será el próximo 8 de enero, consistente en una cocina filantrópica Delicates en China, en donde estarán 21 afamados profesionales de la gastronomía del gigante asiático y lo recaudado será destinado al DIF municipal. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.